Bueno, miren, cambiando el tema ya, veo una decisión que tomó el gobierno dominicano que ha traído algún tipo de cola y comentarios, que es el traspaso de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, LOCAID, al Ministerio de Educación. He visto gente que ha, desde el mundo de la psicología clínica, que trabajan estos temas con personas, niños especiales sobre todo, síndrome de Down, síndrome del espectro autista, criticaron a observar la medida porque plantean, miren, esto es un tema médico, esto no es un tema de educación, esto son terapias médicas que están más asociadas a donde estaba, que era en el Ministerio de Salud Pública. Y han criticado porque también entienden que educación, y yo comprendo la crítica, tiene demasiada vaina arriba. El último que se tiraba arriba ahora también maneja una minionza, autobuses, y tanta vaina, entonces, coño, esto que de por sí es un tema muy delicado, ¿por qué va para allá? Miren, yo sobre esto quiero decir dos cosas. Primero, el pecado original para mí está en haber desmontado la oficina de la primera dama. Yo creo que eso fue un error, un desacierto del presidente Abinader, en su momento pienso que tal vez lo hicieron, entiendo también el concepto, la idea, pero pienso que eso fue un error. La oficina de la primera dama de todas, desde que eso se creó, el gobierno de Hipólito para Doña Rosa, ha sido funcional y ha tenido programas importantes. Y ese programa se creó desde esa oficina, que era una iniciativa de Doña Cándida Montilla de Medina. Una excelente iniciativa, donde se crearon centros para niños especiales, que para una familia de clase media baja o pobre, es simplemente insostenible. Yo he escuchado datos sobre esto, que a un niño con esta característica le cuesta una atención mínima para que pueda ir creciendo de forma mínimamente funcional en la sociedad, no menos de 100 mil pesos mensuales. Y aquí estas familias llevaban a esos niños, prácticamente desde que nacían, a recibir esta atención y esta guía y recibir las primeras herramientas, tanto los niños como las familias, para comenzar a caminar y salir adelante con esas situaciones que se presentan y que son un drama enorme, cuando una familia no tiene los recursos para manejarlo. ¿Qué pasó? Cuando llega el gobierno del presidente Abinader, eso sale, de la sombrilla de la oficina de la primera dama, porque esa oficina desaparece, y se va al Ministerio de Salud. La verdad es que, por razones diversas, la calidad del servicio comenzó a decaer. Y había quejas de personas que decían, bueno, no solamente no se han comenzado a ampliar, centros que quedaron a medio de acero se han terminado, los cupos comenzaron a reducirse, hubo problemas. Salud pública tiene, y es donde yo veo, y el acierto tal vez de esta medida, tiene limitaciones presupuestarias diferentes a la de educación. En educación falta dinero, falta en qué gastar el dinero. Todos los años, yo acabo en el año, lo bien que manejamos la educación dominicana, ¿verdad? Todos los años, acabamos el año buscando en estos 15 millones, ¿qué nos vamos a gastar? En salud, no. En salud hay que buscar esos 15 para deficiencias, ¿qué? Porque viene el dengue, o la ectopirosis, o surge un problema, o una vacuna por aquí. Siempre hay una contingencia que genera dificultades que no son la misma flexibilidad presupuestaria. Entonces, aparentemente lo que se plantea aquí es que el mismo consejo, la misma sombrilla, la misma dirección completo que va a moverse, simplemente se va a mover a un techo, a una sombrilla presupuestaria mucho más amplia, que permitiría tal vez que las deficiencias que se han ido presentando en los últimos dos o tres años puedan ser salvadas con mayores recursos. Entonces, visto de ese punto de vista, no nos enfoquemos en que si es más relativo a salud, o educación, o si tienen un componente de una naturaleza o de otra, no. No, el servicio va a ser el mismo, el consejo es el mismo, las directrices de atención son las mismas. Es simplemente el bolsillo de dónde van a salir los fondos para mantenerlos. Y este bolsillo es mucho más profundo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con lo que hablábamos ahora del autobús. La educación no es un ministerio para estar bregando con carros, ni con gasolina, ni con goma, ni con aceite. Sin embargo, lo manejan porque hay que estar el dinero, y se manda para allá. Entonces, de ese punto de vista, creo que es correcto el envío del CAI a educación por un tema de presupuesto. Lo que nunca debió ser fue salir de la oficina de la primera dama, que yo creo que ahí era que eso se manejaba, porque tú tienes un enfoque más particular, alguien o gente que se dedica a eso. Y cuando una primera dama coge un teléfono y llama a un ministro que falta esto o lo otro, se resuelve la cosa más fácil. Y más esta. Y esta es inquieta. Esta puede haberse preocupado de este programa y otros más. Y le da seguimiento. Sí, hombre. Y se dinamiza más con ese impulso que ella tiene. Sí. Y este... Pero además, comparto esa opinión de que el presidente hizo mal con cerrar la oficina de la primera dama, sobre todo que tenemos una dama que tiene demasiada energía, que hay que canalizarla con algo. Con algo. Claro. Hay que... A Raquel hay que buscarle más cosas. Sí. Sí, pero es verdad. Todo el mundo lo dice. No es verdad. Yo lo dije al mes. Fue un error. Un error. Y cae bien. Un error. Sí. A ella le gusta y se meten vainas y le gusta. Y es diligente. Nos contaba un amigo a mí y a Dani que ella le dijo a él, no, no, yo voy contigo para resolver una diligencia que tenía que hacer. Bueno, me dice que un amigo del presidente le dio un consejo que al presidente parece que no le gustó. Y le digo, mira, esa mujer de Palacio, buscale una oficina y que trabaje. El presidente parece que no le gustó porque el presidente lo comentó. Yo me acampareció, hombre, loco. ¿Cómo yo le digo a mi mujer? Pero uno ve la inquietud y la dinámica de ella. ¿Y un compañero de partido fue que se lo dijo? Pues yo, pero yo te lo creo. Es un compañero de partido. Yo lo dije al principio. Él invita algunos actos solemnes importantes, ¿verdad? Por su investidura. Él lo invita a ese señor. Si había un presidente, uno ve la dinámica. Yo me acuerdo que en ella porque nada más hay público capaz de... Él sacó el de Palacio de ella y lo sacó. Nada más hay público capaz. Yo creo que uno nota la dinámica, la energía y lo diligente que ella es. Solamente siguiéndola por las redes. Raquel es una mujer activa dinámica. Porque ella, mire, de eso de lo quemado de Alcedo, ella escribió todos los días. Y le da seguimiento. Y le da seguimiento. Lo que pasa es que la verdad es que Raquel Álvarez tiene unos dotes muy sensibles, muy humanas, de mucha calidad y ella desiste de estar con eso de primera dama. O sea, ella es muy social y de mucha cercanía. Y lo asume personal. No es por asunto de política. Exactamente. Siempre ha sido así. Y tiene una sensibilidad muy especial hacia las causas de los demás. Y está decidiendo ayudar a su marido. Como debe ser. Como debe ser. ¿No entiendes? No está buscando protagonismo. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que debieron dejarle a la oficina porque ahí tiene presupuesto, tiene cosas que hacer, tiene donde ir en la mañana, tiene un staff que le ayuda. O sea, es por eso. Porque toda esa energía la canalizara por ahí. Y está al frente siguiendo a sus tres hijas. Ella y Luis hacen una bonita pareja. Es así. El país se siente de esa parte orgulloso. Mire. Y bailan. Él ya lo puede bailar cuando va a los actos que va de turismo. Bailó. Y no bailó a Mili en estos días. ¿Cuándo fue? Ah, bailó la semana pasada. ¿El día de la mujer? Bueno. ¿El día de la mujer? Bailó. Sí, bailó a Mili. El baile cuando estábamos reabriendo el turismo. Que él fue a un hotel. Ah, sí. Y bailó con una muchachona. Ahí en Punta Cana. Eso trajo problemas. Bueno, lo que pasa es que ya Mili y una señora es mayor y... Sí, ahí no hay peligro. Ahí no hay peligro. Parecería. Parecería que no hay peligro. Él bailó con una modelito que estaba en una línea de seguimiento. Lo que lució es que se puso muy... No es o mismo. Se puso muy sabrosón en ese... Se le pasó la mano para ese. Bueno.